Hola, hola hermanos y hermanas del Ministerio Renuevo, un placer saludarles y bendecirles desde Tierra Santa. Aquí me encuentro en Nazaret, estamos en la comunidad de Bacá, y estamos a la orilla del mar de Galilea. En este lugar donde me encuentro es donde se dio la pesca milagrosa de Pedro. Y bueno, nos están narrando los guías y cuál se encuentra en la palabra del Señor en la Biblia, que Jesús vino y encontró a Pedro con otros acompañantes tirando la red. Pedro le dijo que había pasado tanto tiempo sin poder pescar, creo que toda la noche, sin poder pescar. Entonces Jesús les dijo y les instruyó tirar la red a la derecha. Y entonces después se acercaron a este embarcadero, aquí donde están estas piedras atrás de mí, y recogieron la red. Y se asombraron cuando la red venía llena de todos los peces que había atrapado, cuando ellos habían estado solos tanto tiempo sin poder pescar. Después se sentaron a la mesa, que es una piedra que está aquí como símbolo de una mesa. Está en el interior de esta capilla que miren ahí. Ahí les comparto la fotografía después también, que ya le tomamos, donde designaron como mesa para desayunar del mismo pescado que habían agarrado. Saludos, Dios les bendiga, Ministerio Renuevo.